bienvenidos a un nuevo vídeo comencemos hoy estaremos fabricando isla con doble waterfall o con pata en dos lados y para esto ya hemos hecho nuestro templo ya he marcado mi templo por este lado marco con unas flechas y anotó este que lleva 45 grados he marcado mi templo completamente por todos lados y por acá por este lado también marco con flechas con 45 porque como dije al principio vamos a estar haciendo waterfall en dos lados aquí tenemos la perrona cargada con todo el material que vamos a estar usando en este trabajo como pueden ver aquí tenemos la península que vamos a estar usando para la isla mide nueve pies de largo por tres pies de alto o de ancho a darle que es mole de olla y se enfría muy rápido ya tenemos el taller improvisado por aquí por este lado y también ya tenemos la primera península sobre la mesa para empezar a trabajar de esta piedra vamos a estar sacando las dos patas y de el restante vamos a sacar los retornos de 12 pulgadas que vamos a estar pegando hemos bajado las piezas de las patas que hemos cortado previamente y ahora tenemos aquí sobre la mesa la piedra principal la que vamos a usar para la isla y ya hemos puesto nuestro templo sobre la piedra lo hemos marcado y por este lado es donde vamos a hacer nuestro primero 45 por este otro lado vamos a estar haciendo otro corte 45 puesto que vamos a hacer waterfall en dos lados 3 3 cuartos es la medida que le doy de mi marca de lápiz hacia la regla y aseguramos muy bien nuestra regla ayudándonos de estos clans o de estas prensas para no tener errores listo nuestro 45 ha quedado aquí lo tienen listo para pasar y ahora lo que sigue lo mismo por el otro lado lo mismo por el otro lado medimos 3 3 cuartos de la línea de lápiz hacia nuestra regla aseguramos muy bien nuestra regla con estas prensas doble chequeamos la medida porque como dice el dicho measure twice and cut once eso en cristiano quiere decir mide dos veces y corta una después de hacer nuestros dos cortes 45 ponemos nuestro templo otra vez sobre la piedra y rectificamos que la piedra esté cortada exactamente al templo nuestra piedra está lista para ser llevada hacia dentro de la casa y 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 Después de un cotorreo, seguimos ahora, vamos a hacer 45 aquí en esta pieza, porque de aquí vamos a sacar los retornos para las patas, aseguramos bien nuestra regla con las prensas que tenemos, la apretamos muy bien para no tener errores. Pasamos nuestro serrucho, y ahora medimos del corte 45 hacia atrás, nuestros retornos van a ser de 12 pulgadas de ancho, así es que marcamos 12 y 12. Con nuestra misma regla trazamos la línea de un punto al otro. Y es donde vamos a hacer nuestro primer corte, vamos a sacar nuestro primer retorno de 12 pulgadas, vamos a estar usando dos, ya los tenemos aquí, 12 por 36 y con un corte 45 por un lado cada uno. Todo listo para lo que sigue ahora. A continuación tenemos aquí las dos piezas que vamos a estar usando para las patas. No se olviden de marcarlas, en este caso aquí tenemos la izquierda, y así sabrán quién es cuál y cuál es quién, para que puedan saber en qué lado van a estar pegando el retorno de 12 pulgadas. Así podemos identificarlas, así podemos identificarlas muy bien. Continuamos midiendo para hacer nuestro siguiente corte 45, medimos 3 3 cuartos del lápiz hacia la regla. Y pues no se olviden, aquí tenemos nuestras prensas para asegurar muy bien la regla, y para no tener fallas. Listo compañeros, tenemos nuestra primera pieza con 45. ¿Qué les parece? Una chulada, ¿verdad? Bueno, usando la magia de la televisión, ya tenemos la otra pieza lista, corte 45 terminado. Ahora las volteamos upside down, o más bien dicho, boca abajo, para hacer nuestros 45 en la parte de abajo o de atrás, para pegar los retornos. Y pues, es el mismo proceso que hacemos tanto en una como en la otra, entonces aquí ya tenemos los, en este caso, 3 lados nada más, 3 45s. Porque una pata va a llevar un retorno de 12 y uno de 6, que es esta, y la otra pata, que venía siendo la derecha, solo va a llevar el retorno de 12 pulgadas. Porque en el otro lado no necesita. Y sin más dimes y direntes compañeros, estamos listos para hacer la pegazón, para pegar nuestros retornos. Y este es el pegamento que vamos a estar usando, ya trae color, es blanco. Tenemos aquí nuestros cartones para revolver el pegamento o el glue. Tenemos nuestra espátula, acetona, tape y una navajita, para todo el proceso que vamos a estar haciendo. Así es que ponemos la cantidad de pegamento en nuestro cartón, solo la cantidad que vamos a necesitar para un 45. Alistamos también el secante, aplicamos muy poquito. Acuérdense que estamos trabajando afuera, el calor está fuerte. Y si le aplicamos mucho secante, entonces el glue va a secar muy rápido y a lo mejor no nos va a dar chance de ajustar la pieza, de asegurarnos que quede bien. Así es que limpiamos con un trapito muy limpio y con acetona. Limpiamos todos nuestros filos muy bien. Con mucho cuidado, no se vayan a cortar porque parecen navajas estos cortes. Y ahora revolvemos el pegamento con el secante. No tan rápido como yo, porque yo ando bien alambreado ahorita. Ni se me ve en las manos. Ok, entonces aplicamos muy bien, muy parejo el pegamento, tanto en los 45 como en la parte plana, para que tenga suficiente esfuerzo o suficiente soporte. Y nuestro retorno no se vaya a despegar o a caer. Así es que nos ayudamos del masking tape. Este blanco es el que yo uso. Para jalar la pieza, el retorno, tanto como para enfrente, como para abajo. Para que todo el glue salga en nuestra unión. Y podemos emparejarlo con esta navajita. Tanto a la misma vez hacemos limpieza del pegamento, como que también nos aseguramos con la misma navajita que toda la unión quede bien rellenada del pegamento. Para no tener que aplicar una segunda mano, antes de empezar a pulir nuestra pieza. Le damos un poquito rápido para que no se nos vaya a secar el pegamento. Y podamos hacer los ajustes necesarios. Así es que ahora vamos por el otro lado. Con el retorno de 6 pulgadas. Y básicamente es el mismo proceso. Limpiamos bien los 45. Revolvemos el glue con un poquito secante. Lo aplicamos muy parejo. Y movemos la pieza de un lado para otro. Para que el glue salga por la unión. Y pues quede bien rellena. Ponemos nuestro tape para cerrar bien la unión. Y que el glue salga. Para asegurarnos que... Que no tengamos hoyos en la unión. Ya hemos pegado nuestros tres retornos. Los dos de 12 pulgadas y el de 6. El glue ya ha secado. Y ahora ya estamos listos para empezar a pulir. A mi siempre me gusta quitar el tape con la lija 50. En seco, sin agua. Me gusta cortar el tape para que... Al tiempo que yo lo quite. No se traiga pedazos de el glue. Que está en unión. Y luego pues... Tengamos que rellenar otra vez. Entonces eso es lo que yo hago. Limpiamos con la navajita todo el exceso de glue que haya quedado. Que no hayamos limpiado. Y básicamente uso la lija 50 para... Quitar el tape y para darle forma a la esquina. Para hacerla redondita y dejarla lista para la lija 500. Con esta lija 500 ya empiezo a usar agua. Ya a partir de esta lija ya empezamos a pulir. Vamos a usar suficiente agua para que no se nos queme la piedra. Y a continuación vamos a usar la lija 800. Usamos suficiente agua. Y no lo hagan tan rápido como yo. Tómense su tiempo. Ahora vamos a usar la lija 2000. Esta va a ser la última lija. Usamos suficiente agua. Para que nos quede bien... Bonita la pulida. Y este arroz ya se coció. Ya hemos pulido nuestros tres retornos. Los dos de 12 pulgadas y el de 6. Básicamente es el mismo proceso que hacemos para pulir. Ahora lo que vamos a hacer es extender nuestros 45. Ya los hemos marcado aquí con la escuadra. Y vamos a estarlo cortando con nuestro grinder. Con mucho cuidado, con mucha paciencia para no cortar de más. Porque esta es una parte muy importante que se va a ver. Queda mero enfrente. Alizamos también con nuestra piedra 80. Y rectificamos con nuestra escuadra. A ver donde hay partes más altas. O si ya está parejo. Pues ya está parejo. Y por último rectificamos con el 45. Y listo compañeros. Aquí tienen el corte. Así es como queda. Y ahora vamos a tomar la medida del piso hacia la esquina de nuestra piedra. Hacemos lo mismo por el otro lado. De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Tenemos nuestras medidas. Y ahora vamos a transferirlas a nuestra pieza. Medimos por un lado. Medimos por el otro. Y ahora unimos los puntos de un lado a otro. Usando un nivel o una regla. Lo que tengan ahí a la mano. No se olviden rectificar. Puesto que si hacemos un corte mal. Pues ya estaríamos echando a perder toda la pieza. Y pues no queremos eso. Aquí tenemos el sobrante. Eso es la cantidad que le vamos a estar cortando. Y ojo, no olviden de marcar sus piezas. Esta es la izquierda. Para no confundirnos. Porque a veces la izquierda lleva un corte que no lleva a la derecha. Y aquí también tenemos marcada la derecha. Para ir siempre a la segura. Porque no queremos perder tiempo ni dinero. Pero esta es la cantidad que se le va a cortar a la otra. Y listo. Empezamos a cortar con nuestro grinder. Vamos a cortar derecho. Me refiero a no en ángulo. Porque esto va a sentar sobre el piso. Y si hacemos un corte en ángulo. Pues se va a ver feo. Va a quedar un espacio muy grande entre la pieza. Y el piso. Y no queremos eso. Ahora ya que hemos hecho nuestros cortes. Rectificamos con la piedra. La piedra 80. Vamos a asegurarnos también que quede derecho el corte con nuestra escuadra. Usando también nuestro nivel podemos asegurarnos que quede derecho. Y listo. Nuestras piezas han quedado listas. Y ahora las traemos para dentro de la casa para presentarlas. Y asegurarnos que todo está bien. Nuestro 45 cierra bien. En la parte de abajo del piso también revisamos que esté derecho el corte. Las aseguramos con unos pedazos de tape para que no se nos vayan a caer. Porque sería un desastre si se cae una de esas piezas. Tanto se quebra la pieza como te daña la pared, daña el piso. Entonces mucha precaución. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a asegurar la otra pata. Ponemos suficiente tape para que no tengamos ningún problema en, como les dije, que se vaya a caer una de las piezas. Aquí la tienen. Aquí tienen la otra. Nuestra isla está fabricada. Ya nuestra isla con doble pata o con waterfall en dos lados. Está terminada. Aquí como pueden ver los retornos de los que estábamos hablando. Los retornos de 12 pulgadas ahí los tienen. Nuestro 45. Está bien cerrado. Está lista para ser instalada. Este es por el lado de adentro. Y este es el lado donde no pegamos retorno. Porque no salía mucho la piedra del gabinete. Es todo por el día de hoy, amigos y compañeros. No olviden de suscribirse, dejar su like para apoyar este canal. Una vez más, gracias por su apoyo. Bendiciones para todos. Suerte en todos sus proyectos. Suerte en todo lo que hagan. Gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la vista!